Frente a las opciones tradicionales de inversión, las stablecoins se presentan como una nueva forma de ahorrar para la economía digital. Son un tipo de criptomoneda que mantiene su precio atado a un activo financiero, como el dólar. Una de las más populares se llama USD Coin, o USDC. Una unidad de USDC equivale siempre a un dólar estadounidense. Esto permite acceder al mismo resguardo del valor del dólar, pero sin las limitaciones del sistema financiero tradicional. USDC no tiene límites máximos de compra, y tampoco es necesario tener una cuenta bancaria para comprar, vender o guardar este activo. Las monedas estables son una opción de ahorro más práctica que esconder billetes debajo del colchón, porque se pueden guardar de forma segura en billeteras digitales y desde ahí transferirlas fácilmente. Por todo esto, en la jerga local se las conoce como criptodólares. USDC fue desarrollada por las compañías Coinbase y Circle, dos de las más grandes y reconocidas empresas en el mundo cripto. Cada USDC emitido está respaldado por fondos reservados en cuentas bancarias constantemente monitoreadas y auditadas por entidades financieras de prestigio. Los criptodólares son una nueva forma de ahorro nacida para la economía digital. Conocé USDC y más activos digitales entrando a Ripio. ¡Sí!